Hola. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Estás mejor? Bueno, dime tú, yo estoy mejor desde ayer. No, ¿qué? ¿Y tú? Mejor. ¿Puedes hablar ahora o qué? Bueno, ¿dónde nos vemos? Estoy en el despacho. ¿Dime? Vamos ahora, que voy para allá. Ok, te espero. Bye, bye. Listo, pues. Bye, bye. Vamos a arreglar esta mierda, ¿no? Es que yo de ayer estoy bien. La que se puso un poco como loca, un poco loco, fue ella. ¿Dígale? Hola. ¿Quién eres? Hola. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Ahí lavan ropa? Que si lavan ropa, no. Pues qué puercos. Ya. La verdad es que un poco. ¿Tú quién eres? Tupu. ¿Cómo? Tupu. ¿Cómo que tupu? ¡Tu puta madre! Eres muy gracioso, ¿no? O graciosa. ¿Y quién eres? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué gimes? ¿Qué es eso? Me estás llorando. ¿Estás bien? Voy a quemar durísimo. ¡Ey! Hola. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mejor. ¿Y tú qué tal? Bueno, yo bien. La que no estaba nada bien ayer eres tú. ¿Quieres hablar? No, no. Bueno, pues... ¿Quieres hablar? Yo quiero explicaciones. Creo que el que necesita... Yo sé que quiero explicaciones. No. De hecho, el que necesita explicaciones el día de hoy soy yo, Lina. Te pusiste como loca, en verdad. Estabas en un punto en el que no te entendía. Me asustaste. Asustaste a mi mamá. Básicamente, necesito que me digas. ¿Cómo que asustaste a tu mamá? Bueno, con tu actitud de loca. ¿Mi actitud de loca? ¿Me estás llamando loca? ¿En serio? Sí. Creo que... ¿Me estás llamando loca? Lina, creo que tienes el suficiente... ...coeficiente para entender que... ...tu actitud de ayer simplemente fue algo bastante ridículo, ¿no? ¿Lina? A ver... Así es que... A ver, pero... ¿Verdad? Me has hecho venir aquí. He venido con toda la buena voluntad. No, yo también. Y tú me acabas de decir... ...que... ...doy pena... ...y no sé qué más mierdas, pero... A ver... ¿Y me dices que estoy loca? Es que... ¿Qué cojones? Lina, el día de ayer en verdad te comportaste como una auténtica loca. Necesito que me digas... El día de ayer tú me demostraste que no confías en mí. Yo no te... Sin más. Lina, te lo voy a explicar una vez más... ...porque no estoy dispuesto a volver en este tema... ...que simplemente ya me cansó. ¿Ok? Mi trabajo es mío. Te cuento todo lo que quieras de mi persona... ...pero no te metas en mi trabajo... ...y no lo hago por ningún tipo de desconfianza. Lo hago por tu seguridad. Que sí, que te estoy metiendo en mierda... ...que no sé qué, que igual ya estás metida. Mira, solamente sabes una cosa... ...acerca del limpiado de dinero. ¿Y qué te pasó? Terminaste amenazada por el Shinojai. Imagínate que supieras un poco más. ¡Un poco! Yo sí, ya lo sé. Bueno, y si ya lo sabes... ...para que me lo preguntas... ...deja mi trabajo en paz... ...y vivamos esto. ¿Quiero que me lo digas tú? No. Si vas a seguir con lo mismo es que ya no puedo. Te lo juro. Ya no puedo. Ya no puedo. Te lo juro que ya no puedo. Quiero tener una relación normal... ...en la cual mi pareja no está involucrada en mis basuras. ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Verdad crees que a mí me interesa la basura... ...y me interesa tu puta mierda en lo que estés metido? Bueno, no paras de preguntar por mi puta mierda. Todo el tiempo es... ...pero ¿por qué no que ofices en mí? Cuéntame, no sé qué, esto y lo otro. Y yo simplemente no te quiero meter más en esto. Dame con esa mierda y te juro... ...que me voy de esta oficina y no te vuelvo a llamar. ¿Cómo puedes ser tan idiota? Ok. En verdad... ...no entiendo. No entiendo tu cabeza. Yo no entiendo. No entiendo la tuya. No entiendo tu cabeza. No entiendo cómo no entiendes. En verdad. Yo no entiendo cómo tú no entiendes lo único que te pido. Es que no entiendo. Lo que me pides es peligroso... ...yo no te entiendo. ...y no te incumbe. Pregúntame acerca de mi vida. Pregúntame cómo meter... El que no entiende... ...eres tú. ¿Me has preguntado...? No. Escúchame. Escúchame. Ajá. Escucho. Te escucho a ti. No. No. No me has preguntado ni una puta vez... ...acerca de cómo me terminó ir con mi mamá. ¿Pues cómo te lo voy a preguntar? Porque lo único que te interesa es saber acerca de mi trabajo. No. No me interesa. Me la suda. Si lo único que quiero... No. No te la suda. Todo el tiempo quieres que te lo diga. ¿Quieres todo el tiempo que me lo diga, Raúl? Mi información es mía, Lina. Y no te pertenece. Perfecto. Pues felicidades. Encantada. ¿Qué quieres que te diga? Perfecto. ¿Vas a entenderlo? ¿Podemos continuar sin que me estés preguntando todo el tiempo acerca de lo que hago? Yo lo único que quiero que entiendas, ¿vale? Que si te lo pregunto no es porque me interese. No es porque quiero hacer algo con esa información. ¿Listo? Te lo pregunto... ...es porque es importante. Es importante. Sí, yo no estoy diciendo que no es importante. En ningún momento he dicho no. A mí que me da igual. Me da igual, vale, Raúl. Pues te muestra que te da igual. En verdad, te contradices todo el tiempo. Demuestra que te da igual. Y por favor, no te metas más en esto. Pues demuéstrame que confías en mí. Ya está. Te demuestro que confío en ti en el momento en que literalmente te dejé entrar a esta oficina y estoy tratando de tener una relación contigo. Ahora, por favor, te pido una cosa. Te voy a sacar absolutamente de cualquier cosa de trabajo que no tenga que ver con funciones de secretaria. Ya no te voy a involucrar más en el tema del dinero ni en absolutamente nada porque te pongo en riesgo. Y me lo hiciste notar en el momento en el que el chino te amenazó. Vas a ser una secretaria normal. Y ya está. Y no vas a preguntar, ni indagar, ni nada. Porque eres una secretaria. Y aparte de eso eres mi pareja. No eres mi socia en mis problemas y no te conviene serlo. ¿Y no crees que sería justo que tu pareja, ya no tu secretaria, tu pareja, supiera la mierda que estás metida? No. Tu boca, ¿no? Por lo de las demás. No. No lo creo. No lo creo ni justo, ni necesario, ni nada. Vale. Simplemente te digo que sea lo que dedicas. Simplemente quería ver si tú confiabas en mí para contármelo y ya está. No preguntes más y ya está. Si ya lo sabes, no me lo preguntes. Y listo. ¿Ok? Yo no lo entiendes. No, tú no lo entiendes. Me da rabia porque tú no lo entiendes. Ahora yo no lo entiendo. Bien. No lo entiendes. Yo lo único que te he pedido es un voto de confianza. Y lo tienes. A mí me da igual. Yo no voy a contar la información. Y si desconfías en mí, pues adelante. Desconfía. Nadie está hablando de confianza. Estoy hablando de seguridad. Estoy hablando de mis temas. ¿Seguridad? Ajá. ¿Seguridad de qué? ¿Seguridad para ti? No, de... Sí, para mí, claro. Para ti. Completamente para ti. Lena, tengo trabajo que hacer y ya no quiero seguir revolcándome en esta mierda. Ya te dije lo que yo pienso. Si estás de acuerdo con ello, muy bien. Que esto siga adelante. Si no, muchas gracias por el tiempo. Lo siento, lo siento contigo. Lo único que te pedía era un poco de confianza. Da igual. Piensa lo que quieras. A mí tus mierdas me traen sin cuidado tus negocios. Me traen sin cuidado. Lo dices, pero no lo demuestras. ¿Algo más de lo que quieras hablar? No, no te preocupes. Ya estoy disponible. ¿Quieren venir? Salinas. ¿Qué pasa? Estamos ocupados con una cosa. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás en tu despacho? Estoy en mi despacho, sí. Vale, cuando te diga tú, sal al despacho, sal. Bueno, voy saliendo. ¿Están metidos en la calle? Bueno, aún no, aún no. Ahora cuando te avise yo, sal a la calle. Solo a mirar, como si fuera esto una feria. Ok, perfecto, avísame. Sí, no creo que tardemos mucho. Perfecto, gracias. Estoy atento. Ven a mi despacho solo y no le digas a Lina. ¿Dónde voy? Al despacho, solo y no le digas a nadie. Vale, voy. Estoy al lado. Sal y mira la calle. ¿Qué ha pasado? Espérame, sal, sal, sal. Sal un segundo, sal rápido, rápido, rápido. A ver, me dice Carlos que miremos a la calle. Dice que algo va a pasar. Así que disfruta el show. Lo disfrutaré. Raúl, te presento mi color de pelo natural. Me gustaba más calvo. Ya, tienes un fetiche con los calvos, creo yo, ¿eh? No, simplemente te queda mejor como seguridad el hecho de ser calvo. Entiendo. ¿Qué te va a decir? ¿Que hay Lina? Ya vino, pero se fue. Muchachos, necesito que me digas algo. ¿Has notado a Lina rara el día de ayer y el día de hoy? Dímelo la verdad. Ayer iba sin pantalones por la calle llorando todo el día. Ok. ¿Sabes tú por qué? Lina tiene actitudes que no me están gustando y necesita, no sé por qué, ayer en específico, que le dijera muchas cosas y mucha información. Mira, no quiero dudar de mi pareja, pero me parece que me recuerda mucho a las actitudes de Sara Miranda cuando quería que le contara alguna información. Mucho. ¿Pero qué te ha preguntado? Sobre mi negocio, sobre qué es lo que hago, aparte de ser el abogado. Cosas que en específico ella ya sabe, pero que por algún motivo necesitaba que yo le dijera y eso no me gusta. Entiendo. Yo, por ejemplo, nunca te pregunto nada. Ni dónde vas, ni nada. Bueno. Si me llevas bien, si no me llevas bien. Y ella no para de preguntar. Entiendo, entiendo. ¿Pero con quién llegará eso? ¿Habéis dejado o qué? No creo. Se fue del despacho bastante enojada, pero... Me parece muy raro. Dice que veamos la calle, que algo va a pasar, pero... Ya, fíjate. Fíjate en la calle. ¿Está moviendo la calle? A mí me pasó lo mismo con otra chica. Me preguntaba siempre como que me quería interrogar y hasta el final me cansé y se lo dije. Si estabas conmigo, que me atratara normal, que dejaras de interrogarme. Daba la sensación esa. Y se lo dejé bien claro. Es que yo ya no sé qué hacer. Bueno, pero no veo nada aquí. ¿Qué debería de hacer o qué? No tengo ni idea. Aquí hay un tío durmiendo. Me he pegado dos soplados. Dos hostias. Llámale y dile cuánto tarda o lo que sea. ¿Por qué hay tantos coches en esta zona, macho? Me pone muy nervioso. Tengo una puta idea, ¿eh? ¿Pero qué tiene que pasar? ¡Eh! Ahí están. ¿Qué hace? ¡Qué pedazos de guarros, hijos de puta! Es que es impresionante, en verdad. ¡Es impresionante! ¡Qué pedazos de mierda! ¿Sergio? ¿Sergio? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Qué pedazos de cabrones de mierda! ¿Pero por qué hacen eso? ¡Porque están pendejos! ¡Madre mía! Y tú te quedas ahí tan panche. Imagínate que de la broma le te da un balazo. Habría que llamar a la poli, ¿eh? ¡Vámonos adentro! Bueno, vámonos al hospital, más bien. ¿Por qué? ¿Te han dado? Me alcanzo a dar una bala. ¡Muy superficial! Espera, voy contigo, dejo la moto ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Aún no llegamos? Dicen los cabrones. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dicen que no fueron ellos. Pero creo que sí, ¿eh? Te han dejado el coche. Te han dejado el coche y yo no le van a hacer. Sí. Ya, créeme, este coche. Cuando lo venda, venderé una maldición. Creo que sí, ¿eh? Porque siempre lo veo hecho polvo. A lo mejor no han sido ellos. ¿Tienes problemas con alguien? ¿Tienes problemas con alguien? No. No, bueno, sí. Con todos. La verdad. Estoy... Han sido unos días muy complicados. Y cuando una cosa va bien, otra va de la mierda. Estábamos perfectos con Lina. Llega mi mamá. Mejoro un tema en el cual tengo que mejorar hace bastante tiempo. Y todo se me va a la mierda con Lina. Es increíble, en verdad. Estoy harto. Es raro, ¿no? Que llegue tu madre y se complique todo. Ya ves. Raúl, ¿ahora sí podemos pasar por un badulake para comprar zumitos? Te llevo, no hay problema. Al final, ¿qué tal la nueva dieta? ¿Mejor que el agua y pan o qué? Sí, está bien. Extraño el agua y el pan. Es que he comido mucho tiempo agua y pan, la verdad. Ya, pero es que ya tenías carapán, ¿eh? ¿Cómo? Voy a la camilla de aquí al fondo. Sí, sí, sí. Tenía carapán, dice el mamapinga este. Tu puta madre se tiene cara de pan, ¿eh? No, no. No voy a por él, no voy a por él. Manolo, 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 ¿eh? Hostia, Solinas. ¿Qué le hiciste al oficial, eh? Oficial, está tranquilo. Lo voy a representar nuevamente legalmente contra este hombre. Pero tú eres tonto, me lo acabo de traer. Sí, sí, después de quién sabe hacerle qué. Eres un asesino, un sicario. ¿Pero qué dices? Un granuja, un villano, un delincuente, una... Un... 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 Un detractor de la ley. Cuida con los delitos que pueden salir en tu contra, tus palabritas, sí. Es increíble, vamos, Sergio. No sé qué ha pasado. Vamos, porque este hombre nos mata. Hasta luego, Manolo. ¡Asesino! Me está reventado. ¿Dónde vas? En y medio, buenos días. ¿Nos vamos en la moto o qué? Estaría guapo, ¿eh? Una mierda más por la que te puedan echar bronca, no pasa nada, Raúl. Bueno, ¿dónde te dejo? Ah, quieres ir a una tienda, ¿verdad? Sí, claro. ¿Pero ya me vas a dejar? ¿No teníamos que hacer algo tuyo? Por hoy... Bueno, tendremos una reunión y todo el tema, pero... ¿Pero para qué me has dicho que vaya a la oficina entonces? Pues para preguntarte todo lo de Lina. ¿Tú crees que estoy bastante contento de saber que mi chica de repente me está preguntando como si fuera un informante? Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Sergio, necesito que cheques los movimientos de Lina. A lo mejor hoy tengo unas cosas que hacer con mi mamá y algunos trabajos pendientes. Necesito que cheques muy de cerca a Lina y que cheques que todo esté bien, ¿ok? Ah, vale. ¿Pero a qué te refieres con que cheques? ¿Que la vigiles? No que la vigiles en específico, pero que... Que veas si alguien le está obligando a averiguar algo. O si es ya cosa de ella que simplemente se quiere meter un poco más en el negocio. Vigílala con su respectiva distancia, ¿ok? Vale, vale, vale. Dios quiera que no sea lo que estoy pensando. Oh, oh. Sergio, no te quiero paniquear, pero creo que te quedaste ahí dentro. ¿Cómo? ¿Puedes salir? ¡Ey! ¡Ábreme, pendejo! ¡Acércate, acércate! Oh, ¿y cómo he entrado? No tengo ni puta idea. Pero rompimos el vidrio. ¿Pero cómo he conseguido entrar? Espera, un poco o nada. Me acaban de balasear mi coche. ¡Rompe el vidrio! ¡Rómpeles el vidrio! Bien, bien, bien. ¿Por qué no explota su gasolinera? ¿Estás loco o qué? Mira, mira, ¿por qué no? ¡Huevos! ¡Rompele. 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 Mujer parece un zombie atrapado Créate una cuenta de Twitter Que se llame Anonymous Dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Voy Corre, corre, corre Que se llame Anonymous ¿Ok? Cuando explote Tomas una foto y la subes en esa cuenta Rápido, rápido, rápido Listo Ok ¿Listo? Sí, sí, sí Bájate y toma la foto cuando todo explote Mierda, mierda, mierda Corre, corre ¿Y el fuego? La puta que me parió Lo hacen ver más fácil, la verdad Maldita sea Maldita sea Tienes una pistola Déjame la llave del coche Déjame a mí Y el bidón Todo es el camino Todo es el camino Ahí, ahí, ahí Ya, ya, ya Alistar, alistar celular No, Sergio La puta que me... Eh, eh Funciona, funciona Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mira, Twitter Mira, Twitter Corre, corre Pero que se ve la gasolinera La gasolinera Tengo una foto de toda la gasolinera destruida Otra, otra Otra sí, otra sí Que se vea Y que se vea el que rule Para, para, para Dale, dale Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Que sí, que sí Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, Raúl Salda aquí Listo Corre, corre, corre Corre Buena Pagamos con la misma moneda La primera foto es buenísima, eh Son brutales, eh ¿Dónde te dejo, muchacho? En el Ahí delante de la oficina Tengo la moto Ok No Perdón, me deje llevar No, el coche de la mierda ya Tengo kit de reparación Au A la verga Qué fotasa Qué fotasa Qué fotasa La primera foto es que es increíble La del fuego Debería ser fotógrafo Gracias Buenas tardes Hola La verdad que la de la explosión es brutal, eh Deberías trabajar en el diario de Joe Imagínate esas fotasas Porque Joe es un poco mierda para tomar fotos Sí, sí Además llevo una cámara de miles y miles de euros para nada Llama ¿Me escuchas? Ahora sí, no te he escuchado Cuéntame ¿Estás ocupado? Voy a ver a mi mamá y otras cosas ¿Por qué? No, era para verte un rato Ya tuvimos tiempo de hablar hoy, Lina, y no quisiste hablar Pero fuiste enojada sin motivo alguno Me fui enojada básicamente porque me hablaste un poco mal y realmente no intentas ponerte mi punto de vista No, tú no entiendes mi punto de vista, Lina Sí, sí, sí que lo entiendo Sí que entiendo Traté de no molestarme más ayer Traté de no molestarme más ayer porque simplemente se ve que no lo entiendes El día de hoy pensé que ibas a estar un poco más calmada Y ibas a ser un poco más flexible y entender Y simplemente lo único que veo es la misma persona caprichosa que me pide y me pide cosas que no puedo darle Sí Caprichosa Perdona Pero si lo único que quiero hacer es ayudarte Ya no quiero seguir con este tema Entiéndelo Piensa las cosas y luego hablamos Pero escúchame ¿Qué? 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 Que tú no me... o sea, me estás pidiendo Estás pidiendo que te entienda a ti, pero tú no me entiendes a mí ¿Tú ves la actitud que tienes? ¿Tú ves la actitud que yo tengo? No estoy intentando Dejar mi puto orgullo Para hablar contigo Que yo también Esto me cabrea Me cabrea que no... Yo te llamé... Mira, no quiero discutir más, por Dios No estoy discutiendo No estoy discutiendo Sí, ya, ya Mira, te llamo luego, en verdad Voy tarde Ok Dios Te llamo luego, Sergio Ah, vale En media hora sí estoy por aquí, ¿vale? Perfecto Después de la tormenta, ¿no? Dime Después de la tormenta o antes Yo creo que antes, no sé Ahí vemos Vale Venga, hasta ahora ¿Ah? ¿Ah? Ay, mi niña Se me hacía que ya no me hablabas Estuve ocupado Estaba hablando con Lini Y las cosas siguen del culo Pues ven para acá Que ya tengo listo tu desayuno Bueno, en lo que llego Yo creo que se va a hacer de día Sin problema Pues Acá te espero Voy a sacar los 25 Para poder llevarlos de una vez al hospital ¿Te parece bien? Sí, gracias, mijo Ok Luego de eso Empaca cosas Y te vienes unos días acá Me sale muy difícil ir hasta allá Todos los días, ¿ok? Está bien Sí Ok, perfecto Empaca Y llevo probablemente En unos 20 minutos Aproximadamente Yo también a ti Ok, mijo Nos vemos ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? Para el hospital Voy rápido para allá Puedes salir y hablamos rápido Antes de irme Tengo que ir a visitar a mi mamá ¿Dónde estás? Dime dónde estás Voy al hospital Sal de ahí Que no estoy dentro Estoy fuera Ah, perfecto Ahí te veo ¿Dónde estás? Ya llego Llego en un minuto Dale, deja de gritar No te estoy Pero que no te estoy Gritando, mujer Dale Entonces ¿Cómo vamos a terminar Con este tema? Dímelo tú ¿Lina? Tira el suelo Es muy fácil ¿Por qué no entiendes? En verdad Yo trato de entender Que quieres un voto de confianza Pero tienes mi confianza absoluta Solamente no No te metas en esto Solo quiero que me lo demuestres No quiero meterme en nada Te lo voy a demostrar Escúchame Mira Después de ir por mi mamá La dejamos en algún lugar Tenemos una cita Y te platico De todo lo que quieras Acerca de mi vida personal Pero de mi trabajo Por favor No me preguntes más Es lo único que necesito ¿Ok? Ok Perfecto ¿Quedamos en eso? Necesito Lo único que necesito Es un voto de confianza Es lo único que quiero Raúl Ya lo tienes Quiero discutir Ya lo tienes Ya Una cosa es decirlo Y otra muy diferente Demostrarlo Bueno te lo demostraré Cuando sea el momento Yo sí te he preguntado En este momento No te voy a demostrar nada Porque no tengo Cómo demostrarte algo Cuando te lo pueda demostrar Te lo demostraré Y ya está ¿Ok? Me acuerdo ¿Me quieres escuchar? Dime Solo quiero que te pongas En mi lugar ¿Vale? Ajá A veces me tratas Como si fuera una niña No supiera nada Yo sé a lo que te dedicas Da igual Escúchame Escúchame Déjame hablar Que me dejes hablar Ajá ¿Me dejas hablar? Ajá Bueno Si no me vas a escuchar Y vas a poner caras raras Da igual No hablo Ya hablamos de esto Por favor Quiero pasar del tema ¿Puedes pasar tú también? Es que no lo estamos solucionando De verdad Lo estamos solucionando De verdad ¿Quieres que me...? Me voy Escúchame Raúl Es que no me estás escuchando Es que ya entendí tu punto Y tú ya entendiste el mío Y el único punto Que puede funcionar Para esta relación Es el mío El tuyo no Estás equivocada Yo no Es el egoísta Que acaba de sonar eso De verdad ¿Crees que me lo merezco? No te lo mereces Ok Nadie merece Que le digan las cosas así Pero mucha gente Lo necesita Y tú lo necesitas Vale Lo necesito Yo sí Claro que sí Ok Te quiero Vuelvo en un rato Hola Hola Raúl ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Oye Estaba viendo Twitter Y vi una foto contigo Con una doñita ¿Una doñita? Con una señora Es tu madre Es mi mamá ¿En serio? Qué lindo Quiero conocerla Bueno Va a ser un poco raro ¿Cómo te presento? Esta es la mujer Que antes se acostaba conmigo Ex secretaria Podríamos decirle Bueno Creo que eso suena mejor Ok ¿Nunca le has hablado de mí? No Se enteró de ti Por otras personas Al parecer Al parecer Al parecer Bien Pero Sí Bueno Me gustaría conocerla En verdad Te parece Si quedamos Al rato Va a estar unos días En la ciudad Entonces Puedes servirte Para conocerla Y así A lo mejor Y luego invito a García Que creo que no la conoció Oh Pues podríamos ir a comer Los cuatro juntos Si quieres Puedes decirle a Lina Sí ¿Por qué no? Bien Ok Le diré a García Adiós Raúl Bye 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 ¿Pasa algo? Hola caballero Buenas tardes Sí, espere un segundillo Que es que está esta carretera Un poquillo cortada Ahora mismo le indico ¿Vale? Dame un segundillo Espere ahí con el caso ¿Es en esta casa de acá? Bueno No, no bien No, no ¿Dónde está? No se preocupe Ahí mismo está bien Ahora le digo ¿Vale? Bueno Por el rollito Que tengo yo A ver A ver Pepita Hey Paralo Paralo ¡Mamá! ¡Má! ¡Má! ¿Qué pasó? Señor, señor Señor A ver ¿Quién es usted? Soy hijo de Marta Mesa La señora que vive acá Sí Marta Mesa ¿Verdad? ¿Ah? ¿Marta Mesa? Sí, sí ¿Usted? ¿Cómo se llama usted? Raúl Salinas Mesa Raúl Salinas Mesa Sí Vale Todo concuerda ¿Qué? Vale ¿Está bien? ¿Le hicieron algo? ¿Me puede dejar hablar? ¿Ah? Vamos a ver Bueno, en el día de hoy Estábamos Como siempre Haciendo nuestro Servicio A la comunidad Y demás Y a las 19 30 Horas Horario de aquí De Marbella Claro Recibimos una notificación De unos vecinos Que habían visto algo extraño Dentro del domicilio Se escuchó una palabra de socorro Muy de dentro Entonces según ese aviso Nosotros nos acercamos Vinieron a la policía Para hacer cordón Por si Bueno Yo no lo quería Ocurre lo peor Una vez Pepe Que si yo Y aquí María Que es ella Doctores En medicina Nos internamos Dentro de Del domicilio Juanillo El policía Tuvo que Dar una patada Porque estaba cerrada Y no respondían Nos acercamos Al domicilio Diciendo Señora Señora No obteníamos respuesta Otra vez Volvimos a intentar Diciendo Señora Señora No había respuesta Fue cuando procedimos A ir dentro De Del salón de estar Vimos Lo que parecía Una cabeza Tras un sofá Nos acercamos Dijimos Señora Señora No respondía Vimos que estaba Aparentemente dormida Y nos acercamos Y le preguntamos Señora Señora No respondía Mi compañera Procedió A Tomarle el pulso No respondía Procedimos A Un segundo intento De tomar el pulso Y sabe qué No respondía No respondía Intentamos Practicarle Un RCP De urgencia Y sabe qué No respondía No respondía No respondía Intentamos un segundo Como Marcan los Códigos de 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 doctores Y de urgencia ¿Y sabe qué? No respondía No respondía No respondía Por último Y como Ya Definitivo Intentamos un tercer RCP ¿Y sabe qué? No respondía Y por lo tanto Su madre Y lamento ser Portador De Tan malas noticias Ha fallecido El día de hoy Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo lamento Venga Venga No puedo más Con esta mierda Le acompaño El sentimiento Le acompaño El sentimiento Lo lamentamos Javier Pero Intente tranquilizarse Lo de lo posible Ya le digo Me has hecho todo lo posible Pero No respondía No respondía Ya me quedo Claro Maldita sea ¿Alguien le hizo algo? ¿Fue algo natural? No Ha muerto Tiene toda la pinta De haber muerto Flácidamente Mientras veía Su telenovela favorita Ha muerto Feliz La rosa de Guadalupe Estaba viendo Creo Cuando llegaba ¿Has dicho flácidamente? No Flácidamente Perdón ¿Qué flácidamente Calvo de mierda? Perdón Por el insulto Lo entiendo Lo entiendo Lo acompañamos El sentimiento Perdón Perdón Abogado Perdón No No hay nada que hacer No hay No hay ningún El dinero no es problema Tengo 25 mil en el coche Está tiesa Está tiesa Como Esa farola Está tiesa Está tiesa Está más seca Que era mojama ¿Qué clase de profesionales Son ustedes? No podíamos hacer nada No respondía No respondía Intentamos darle Adrenalina Intentamos darle Golpes en el pecho Para que su corazón Envejecido Reaccionara Pero ¿sabe qué? Ya lo sé No respondía Maldita sea No respondía No respondía No respondía Bueno Le acompañamos El sentimiento Y la factura Le llegará Lo antes posible Gracias señor Vámonos compañeros Los gastos Lo acompañamos Intentamos por última vez Poner Olvídalo ya Maldita sea Con golpes en el pecho Entre su corazón Envejecido ¿Y sabe qué? No respondía No respondía No respondía Proceso fúnebre Pueden enviárselo Al padre José Cristo Él se encargará De todo Me comunico yo Con él De acuerdo La enviaremos A la iglesia Del santo evangelio Romano Y Cristo Del cura Y de la ciudad Estar allí Para que sus restos mortales Por fin Descansen en paz De acuerdo Bueno Vamos a ayudarnos Al cuerpo Inerte De su madre Que no responde Por cierto María A ver si Tú sí que respondes ¿Eh? Escúchame La que va a responder Es su madre Con Jesús Digo yo Estoy escuchando Todo Tándale a normales Mamá 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿No? ¿Cómo va a morir? Se murió en su sofá ¿No? ¿La mataron? ¿O qué? Ella... ¿Dónde estás? En su casa Mandó mi vacación Vamos pa' allá No quiero nada No... No... ¡No sé! ¡Busy! ¡Busy! ¡Maldito cio! ¡Busy! 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 ¿Salinas? ¿Qué pasa? Mi mamá murió Lo siento mucho No, voy a estar en el despacho un rato Voy a organizar el funeral y eso Y luego hablamos ¿Vas a estar en el despacho? No, voy a estar organizando el funeral ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas algo? Por el momento no Al rato les llamo Por si gustan ir Vale, lo siento mucho, eh, Salinas Tranquilo, gracias ¿Quién? Bien, lo siento ¡Los los días! Pobre sanos ¡Los días! ¡Los días! Maldito sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo sentimos. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué hacer, pero no tengo ni una puta idea de qué hacer ahora. Ni una puta idea de mierda. Hola. ¿Sí? Mi mamá murió. ¿Cómo? Nada. Ayer la dejé en su casa, tranquila. Y hoy voy a recogerla y está muerta. ¿Está bien? Bueno, supongo que no, claro. Estoy de la mierda. ¿Qué clase de pregunta es esa, Emily? No, claro. No estás bien, obviamente, pero no sé qué decirte mucho. Estoy todo lo contrario bien. Estoy a punto de colgarme en mi puto despacho. No, hombre, no, pero necesitas algo. Puedo hacer algo por ti, lo que quieras. Yo qué sé, vamos. Yo qué sé, hacer algo lo que tú quieras. No sé, vas a hacer algo por ella, la vas a enterrar, vas a... Voy a organizar un funeral. Probablemente después de la tormenta. Vale. Si quieres... Bueno, estaré allí y me... Vale. Me dices lo que sea y... Y si necesitas algo sabes que estoy aquí. Es que no sé... Lo siento, no sé cómo... Es que perder a una madre es muy duro. Te llamo el rato. Vale, Raúl. Anímate un poco. No te... No te... No te... Estoy yendo al despacho. ¿Estás en el despacho? Nos vemos ahí. ¿Cómo estás? ¿Raúl? Esa pregunta, en verdad... Lo sé, lo sé, lo sé. Es la típica pregunta estúpida que te hacen. Lo siento. Nos vemos en el despacho. Voy con Sergio, ¿de acuerdo? Sí. Oye, escúchame, chiquito. ¿Qué? Te quiero. Nos vemos ahí. Te van a suicidar. No, no soy tan putas valiente. Ojalá tuviera el... Los putos huevos. Hombre, no, eso no es de valientes, eso es de cobardes. Créeme, es de cobardes. Solo los cobardes lo harían. Y tú eres valiente. Tú puedes con todo. Es que esto no te haga caer nunca. Seguro que... Bueno... Ella te está viendo y... Y... Te quiere mucho y... Y no tienes que estar mal. Bueno, sí, pero claro... No sé cómo actuar en estos momentos. Tranquila, yo tampoco sabría qué putas decir. Es que quiero que estés bien, pero claro, es imposible que estés bien. Te veo luego. Esas madres son los más bonitos que tenemos. Me quedó claro el día de ayer. Supongo que la querían mucho. Merecía más. Ella. Merecía mucho más de mi parte. Todas las madres siempre merecen más. Nos vemos. Vale, dime lo que sea. Chao. Chao. Hey, hey. Me has llamado. Te tenía una llamada perdida tuya. Sí. ¿Qué coño te pasa? Mi mamá acaba de morir. ¿Cómo que acaba de morir tu madre? Sí. ¿Pero de qué? ¿Qué le ha pasado? La dejé en su casa. Simplemente murió. Y ya está. En su sofá. Llego, voy a recogerla. Están lleno de ambulancias. Policías. Ya se fue. Se fue y ya está. Pude gozar de ella. Pude gozar de ella un puto día, García. Un puto día. Un puto día de mierda. Un puto día de mierda. Es lo único que tuve. La vida es una puta basura. No te lo voy a discutir, pero ¿qué es lo que le ha pasado? Ha fallecido. Simplemente ya está en su sofá. Tranquila. Al parecer. Yo la llamé antes de que muriera, García. La llamé. Y ya no está. Lo siento mucho, Raúl. Te acompaño en el sentimiento. Tú ya sabes que cualquier cosa que necesites o lo que sea, solo tienes que pedírmelo. Gracias. Nos vemos. Por lo menos hablaste con ella y así no tienes algo de lo que arrepentirte, Raúl. Piensa en positivo por lo menos. Un día no cura todos los putos arremetimientos que tengo ahí adentro. No, no los cura. Ya, pero... Es el principio, Raúl. Cualquier cosa llámame, ¿vale? Lo dejé en la punta de inicio de lo que pudo haber sido curar esa puta herida. En la punta de inicio. Lo siento mucho, Raúl. Le iba a pagar un departamento para que viviera cerca. Todo se fue a la mierda. A la mierda se fue. Se sabe de que falleció. No he preguntado. Simplemente me dijeron que murió tranquila. Nos vemos luego. Llámame cualquier cosa, ¿vale, Raúl? Sí. Venga. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundo. Raúl. Sí. Lo siento tanto. Me lo acaba de decir García. Gracias. Sé que eras un gran hijo En verdad de eso no tengo dudas Sabrina, lo que menos necesito ahora es escuchar putas mentiras Te lo juro Es lo que menos putas necesito Fui la peor puta basura que le tocó a mi madre Te lo juro Entre todas las cosas buenas que les pudo haber pasado Yo no fui una de esas Gracias por la llamada La aprecio mucho, pero en verdad Gracias Pero Raúl, si ayer estuviste con ella Las cosas debieron haber mejorado Ya, han terminado No, no he terminado, oficial ¿Me puede esperar cinco putos minutos? ¿Qué? ¿Por chocar la moto? ¿Cuánto quiere de multa por eso? ¿Ah? ¿Cuánto? Raúl, ¿dónde estás? No es por chocar la moto, es por circular en dirección contraria ¡Ah! ¡Perdón! ¡Circulé en puta dirección contraria! ¡Ah! ¡Soy el villano más grande de la ciudad! ¡Claro! ¡Lléveme! ¡Lléveme preso, oficial! Tortúreme en el calabozo y máteme si es posible ¡Hágalo! ¡Perfecto! ¡Puta que me parió lo que me faltaba! ¡A chillar usted! El coche me lo llevo ¡Hágalo! ¡ ¿Está más calmado? Sí ¿Qué pasa? ¿Es un mal día o qué? Acaba de morir mi madre ¿Cómo que acaba de morir su madre, caballero? Acaba de morir mi madre ¿Qué pasa si quiere que le diga? Maldía no lo siguiente Maldía ojalá tuviera malos días Pero yo tengo días del culo ¡Estoy lleno de días de mierda! ¿Y a dónde se dirigía ahora? Ahí estaba en mi despacho Iba a comenzar a hacer llamadas Para organizar el funeral Perdón si le grité, perdón si Lo traté de mala manera No tengo cabeza para nada En este momento ¿Qué? ¿Usted tiene un despacho? ¿De qué? Soy abogado Perdón, en verdad, por la molestia Venga Gracias, en verdad Venga, tenga un buen día, caballero Y siento su pérdida Gracias Gracias quieto jefe Raúl cariño déjame solo un rato os pedos os pedos os pedos os pedos Os dejo solo, chicos Cualquier cosa me llamáis Adiós Ay, qué chiquito Lo siento mucho Gracias Lo siento demasiado ¿Quieres salvar? No, no quiero Raúl, sé que no estás en condiciones Pero tienes a Sabrina afuera en la puerta ¿Qué hago? Que pase que la reciba al in Vale Sabrina está afuera Ya se enteraron todos ¿Puedes por favor abrirle? Sí, ahora cuando abra el timbre Ya tocó el timbre A mí no me tocó Tienes que abrirle tú No me deja raúl No me deja raúl ¿Quieres algo de beber, algo de comer? No quiero nada Quiero simplemente Quedarme callado y ya está Hola, Lina Hola, Sabrina Raúl Hey Lo siento tanto Gracias ¿Podemos hablar un momento? No quiero hablar con nadie En verdad Estoy Tengo las cabras en otro lugar En este momento Raúl, déjate ayudar Tengo que ponerme a organizar el funeral Tengo que ponerme a organizar todo ¿Podemos encargar nosotros? Te traje comida Te traje comida, ven Lo siento ¿El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura? Puede ser, no sé Ven, come algo, por favor Gracias Estoy bien Voy a comenzar a llamar A las personas Si quieren ustedes Pueden quedarse acá Voy a llamar en despacho Llamamos nosotros ¿A quién quieres invitar? Nos encargamos nosotros, ¿vale? Escúchame Vaya muy poca gente De acuerdo ¿Quieres que le diga a García? Sí Bien, ¿a quién más? Será después de la tormenta Ustedes, Emily Fedor Luis Ok Los Gambino Quieren mandar un mensaje Me pongo yo en contacto con los Gambino Si quieres, llamo a Carlos yo Te lo llamo Bien, yo llamaré a García Y le diré de Emily Voy a llamar a Luis Ey Salinas Hola, ¿me escuchas? Eh, te escucho Eh, nada Para empezar te acompaño en el sentimiento Siento lo que le ha pasado a tu madre Una putada, la verdad Putada, es poco Muchas gracias Pero, ¿qué ha sido un ataque al corazón? ¿Qué ha pasado? Tenía problemas de salud De hecho, llevaba un maletín con dinero para pagar unas cosas en el hospital Vaya, por Dios Bueno, en fin Perdona Te pido perdón por los chistes que hice ayer La verdad No sabía que el estado de salud de tu madre era complicada La verdad Yo tampoco lo sabía No te preocupes Todos hablamos Vale, vale Ahora me sabe mal, ¿sabes? Lo hice con la mejor voluntad Sí Sí, ahora que me haces recordar esos chistes Probablemente duelan un poco más Porque ya los había olvidado Y A ver, que estoy hablando por teléfono Por favor Muy bien Que le ha fallecido un familiar Oye, ¿hay entierro o algo, Salinas? Después de la tormenta, haremos un funeral pequeño De acuerdo ¿Has hablado con los Gambinos? Y cuenta con nuestra asistencia ¿Le dices tú a Carlo y a José? Sí, sí, estoy con ellos precisamente Ahora les informo, ¿vale? Muy bien, gracias Venga, ánimo, Salinas Adiós Ya los Gambinos están enterados Vale, cielo Eh Mis y el cura están durmiendo aún Les va a dejar un mensaje Que cuando se despierten Llamen, ¿vale? Ok ¿Quieres escribirnos a alguien más? No Quiero mucha gente Y ahora menos Ven aquí, chiquito Te quiero mucho, ¿vale? Te voy a escribir a Fedor Ok Te voy a preparar un vasito de agua o algo Ah, Fedor ya le está avisando a García No te preocupes Ah, bien Bueno, pues Iré a comprar un traje No tengo un traje para esta mierda ¿Quieres que te lleve Raúl? No, tú ve con García Y prefiero Prefiero tratar de ir solo En este momento en verdad No quiero ser grosero con nadie Por poco y me llevan preso En la puerta del despacho Por andar contestándole A un oficial de policía Pero no pasa nada Si estás grosero Igual Entendemos No te preocupes por ello Raúl, ¿quieres que te acerque a la tienda? Sí, Sergio Ropa, creo Toma un vaso de agua Gracias ¿Quieres comprarte un traje? Dime Iré a buscar lo que me pondré Te lo encargo mucho, por favor Ah, sí No te preocupes Tú deberías también buscar lo mismo Yo voy con Sergio a comprar el traje Sí Vamos todos ¿Por qué no vamos todos juntos? Y ya está Bueno Ya no Te vamos a dejar solo Salgan Me va a tocar salir por el techo Hola, Fedor Querido Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Lo siento mucho De la mierda Y en este momento cayendo en picada A varios metros de altura No digas eso No, sí No estoy haciendo una metáfora Literalmente estoy A punto de caer De grandes alturas Tipo Mi día siempre puede estar peor Fedor Es lo que Perdona Estoy a punto de caer En... ¡Aaah! ¿Quieres que se haga, Fedor? Listo ¿Te hago, Fedor, truco? No, ya Ya caí Bien Oye, lo siento de verdad Gracias, Fedor Voy a hacer un pequeño funeral Por si gustas estar Sería... Sí, sí Sería bueno para mí Estar rodeado en este momento De las pocas personas En las que confío actualmente Sí, no Y hoy no es día de rencilla Ni nada Hoy es día de... Sí, pero Una cosa Al asistir al funeral Cobro una pequeña Comisión Es una broma Te estoy tratando De ver el lado bueno De esto Es bastante difícil, Fedor Salinas He intentado no hacer La broma de la comisión Porque igual se anda mal Pero bueno Ya veo que funcionas así Te veo ahí Ya Ok Yo prepararé dinero Para la entrada Bien Gracias ¿Tienes dinero encima O voy a sacar? Creo que tengo dinero encima Muchacho ¿Dónde vamos? Vamos a por un vehículo mejor, ¿no? Sí Vamos a hacer una joyería Venga, vamos Es una broma Obviamente no, idiota Que ya lo sé, Raúl Nunca le pregunté Si tenía algún amigo Amiga Algo para invitarla No sé No quiero llegar a viejo así En el punto en el que Probablemente no le importe a nadie ¿No? Sí le importas a gente, sí Lo que tú crees es que no Pero sí Voy a ir acompañado Para darte Empezar Perfecto No hay problema No sé si te importe Hyde, importe que venga No, bueno Hyde no es ¿Cómo andas? Hyde no es mucho de mi círculo Pero Si va contigo está bien Bien Lo siento es otra vez Sí, gracias ¿Cuánto vale la antigüencia? Es una broma, Fedor La mía también Sí ¿Qué tal si ya cortamos la broma? Cortamos la ayer Sí, sacamos la ayer Es el momento Tal vez Como lo hiciste tú me pillaste Sí, sí Bueno Ya sabes cómo soy Pero creo que Se me nota ya Que ya estuvo buena ¿No? Sí, ya basta Ya basta Hay que poner un stop Adecuado Porque si no ¿Qué crees? ¿Que va a ser un stand-up comedy Acerca de la muerte de mi madre? Yo creo que puede esperar Hasta ahora creo que está siendo sarcástico Pero bueno Hablamos Sí, sarcástico Escribe un monólogo Si gustas Y lo haces en medio del funeral Sí, estaría hasta el lente Sí También Pues si me vas a cobrar la visa Perfecto Adiós Vamos a decir Ni una palabra De lo que vas a escuchar ¿Ok? Correcto De acuerdo José, ¿cómo estás? A ver A mí me ha tocado Algo parecido a lo tuyo Amigo Ya me he enterado Que te acompaño el sentimiento Muchas gracias José ¿Cómo andas de cargamento? Disculpo Tengo ahí una reservilla Necesito 50 pirulas Pero no le digas a los Gambino Que me las vas a entregar Yo te las pago, obviamente Vale O sea, unas 1.500 cada una Lo sabe, ¿no? Lo sé perfectamente Vale Es como cuando tú me digas Bueno Nos vemos en el estacionamiento de la playa ¿Te parece bien? ¿Me envía tu ubicación? Perfecto Tengo la ubicación Vale Nos vemos Adiós ¿Debajo del pier? Llévame a un A un Banco Banco, 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 banco Vale, ya sé dónde hay uno Ni una puta palabra de esto a nadie Tranquilo, Raúl ¿Pero para qué quieres eso ahora? ¿Qué importa? Hombre, ¿me importa? Sí, estás sacando dinero Pero Ahora te lo digo ¿Cómo? Lina me está preguntando mucho Como tú has dicho Que dónde estamos Que estemos No sé qué ¿Qué le digo? Dile que estamos Comprando cosas Para el funeral Que sé Vale, vale Estamos comprando Las cosas para el funeral Ahora te mando Oye ¿Te sirven sucio? Ferdina Dime, dime ¿Te sirven sucio? Eh Sí, claro Perfecto Gracias Ahí te veo Venga Ahora Vamos a la bodega Espérame acá Raúl Sí ¿Y sabes qué le ha pasado a tu madre? Está natural Tenía complicaciones Pulmón Entiendo General de vieja Trabajó hasta el último día De su puta vida ¿Qué es la gente esa ahí? ¿Los has visto, Raúl? ¿Cómo? Hay gente al fondo ¿Retrocede? Es que van a ver el coche Retrocede Yo no veo a nadie ¿Le han tirado al mar? ¿Le han tirado al mar? No te bajes No te bajes No te bajes ¿Qué me faltaba? La puta que me parió Sube, sube, sube Los coches de la izquierda ¿Qué pasa? Pasa enfrente de ellos Quiero ver quiénes son Pero van a ver la cara ¡Pasa enfrente de ellos! No hay sitio Para pasar con el coche, Raúl ¡Pasas en medio! ¡A la derecha! Toma una foto de las placas Retrocede, retrocede Vamos a tomar una foto de las placas Hay una chica ahí, eh Retrocede Estoy comprando cosas para el funeral ¿Dónde? Rápido, ponte máscara No tardo nada Te llamo luego Ah, ok A una cosa ¿Has hablado con... Con los de la funeraria Para que te lleven el cadáver a... A la iglesia? Sí, de eso están cargando a José Cristo Ah, ok Ya se habló con él Listo Escúchame Vale Adiósame Estamos aquí en el despacho Y el sobrino Nos vemos Adiós Hasta ahora Vamos Hasta luego, chicos Perdón, esto es una propiedad privada, ¿vale? Por favor, no... No volváis aquí De acuerdo Hasta luego Idiota... ¡No me jodas! ¡No me jodas! Le parto la cara, ¿eh? Se la parto Lo mato Lo mato Lo mato ¡Joder! ¡Ah! Hay un... Ven, 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 ven ¡Ven por mí!